Berserk no tiene final, Vagabond no tiene final, Hunter x Hunter no tiene final, Vinland Saga no tiene final y One Piece tampoco tiene final. Y ha sido un largo etcétera que hace mucha gente preguntarse por qué los mangas o tienen un final malísimo o directamente no tienen final en lo absoluto. ¿Vale la pena siquiera leerse un manga que sabes que no va a terminar? ¿Es acaso una pérdida de tiempo el hacerlo? Hoy vamos a contestar estas preguntas intentando comprender el por qué se dan estos casos y también dándote mi punto de vista como alguien que ha leído estas obras sin final y que me han gustado muchísimo más que muchas obras que incluso tienen un final bueno o decente, pero no considero que el hecho de tener un final las haga más meritorias en comparación con las obras que estoy mencionando aquí. Mi nombre es Luca y bienvenidos a mi canal, espero que lo disfruten. Antes de continuar me gustaría agradecer a los miembros del canal que hacen posible este contenido. Vamos a comenzar hablando un poco de la naturaleza del medio literario. La literatura o bien se publica de una, a veces con one shots, a veces con un libro individual autoconclusivo, o bueno, esta clase de cosas. Pero por lo general la literatura cuando se inicia una saga novelística o cuando se empieza la serialización de un manga siempre se ha publicado en revistas a través de capítulos o directamente a través de una editorial con una librería y dependiendo del autor puede tener más o menos regularidad. Por ejemplo, George R. R. Martin lleva unos 14 años ya en este punto sin publicar Vientos de Invierno y tampoco creo que nunca lo vaya a hacer ya en este punto. Pero bueno, no me arrepiento de haber visto Game of the Guns y haber leído un poco de las novelas porque es una historia fascinante. Y lo que suele pasar por lo general en esta clase de casos es que la gente confunde en medio del cine, de las películas, medios mucho más autoconclusivos o que son mucho más fáciles de concluir y en los cuales el final tiene una importancia impresionante a obras como estas que se van extendiendo a lo largo de 5, 10, 15, 20 y hasta 30, 40 años. Canción de Hielo y Fuego, la novela de la que se inspiró Game of Thrones, lleva desde los años 90 siendo publicada. Berser comenzó su serialización creo que en el 80, digamos, y así con un largo etcétera. Ahora, ¿por qué se da esto? Yo creo que es porque el medio literario le da la capacidad y paciencia suficiente a un autor para que desarrolle a sus personajes en paz, para que deje desarrollar fluir la historia de la forma en la que él vea más conveniente. Y esto se suele dar sobre todo cuando el autor es un individuo, que es lo que suele pasar en el medio literario. No suelen haber muchos escritores haciendo un mismo libro. Y entonces las fechas límites son un poco más laxas que, por ejemplo, cuando se está dirigiendo una compañía y hay que tener una película en cierto día, hay que tener un videojuego en cierto día, y los accionistas te están presionando para eso. En el caso de la literatura no es el mismo caso, aunque el editor también te puede presionar, pero si ya eres un autor consolidado, como lo son todos estos autores que he nombrado, pues la verdad es que se tiene mucha más consideración con esta clase de autores. Aunque el caso de One Piece obviamente es diferente, él sigue desarrollando la historia semana a semana y se extiende tan solo porque, bueno, Oda quiere que se extienda, ¿no? Y esto no significa obligatoriamente que los autores sean vagos, sino que se puede deber a otro fenómeno del cual vamos a hablar a continuación. Pero no sé si han notado que al principio de una serialización, el autor saca capítulos cada semana, sobre todo en manga. Es muy rara la ocasión en la que no cumple con las fechas porque está motivado, está con hambre, está con ganas de mostrar su historia al mundo, está con ganas de que no le tiren el manga y de que lo reconozcan. Pero una vez que el autor ya llega a cierto nivel de éxito y tiene también un cierto poder y una capacidad para negociar un poco los términos, la cosa empieza a ser diferente. Empiezan a tomarse más descansos, empiezan a desarrollar cosas que saben que pueden llegar a ser aburridas para el lector, pero que al autor le interesan contar o son necesarias para la trama. Un ejemplo para mí de todo lo contrario de esto es, por ejemplo, Jujutsu Kaisen, que sigue todo el rato con un ritmo constantemente hacia arriba y muchas veces no se para a desarrollar mucho más su mundo y ese es un problema que muchos de los fans le ven a la obra. Ahora, con respecto a por qué se dan estas pausas. Muchas veces se puede llegar a dar primero porque su supervivencia no depende de sacar un manga esta semana, entonces las cosas empiezan a ser un poco diferentes. Cuando tú tienes necesidad, trabajas muchísimo más y sabes leer mucho mejor al lector o al espectador, dependiendo de lo que estés haciendo. Pero cuando sabes que tienes tiempo, que tienes paciencia y que puedes desarrollar todo a tu gusto, empiezas a tomarte mucho más tu tiempo. Otro motivo también puede ser la desmotivación, porque por mucho que a ti como lector te encante leer ese manga semana a semana, la realidad es que tú tan solo estás viendo 20 minutos a lo sumo de ese manga y luego pasas otra cosa, sigues con tu vida, te diviertes y ya. Pero ese autor ha estado, no sé, trabajando 15 horas seguidas por día para poder sacar en manga esa semana. Y en cierto punto no es solamente el estrés crónico, la fatiga mental que padecen, sino también la desmotivación, la falta de creatividad. Y pueden darse casos como el del autor de Naruto, que tenía una fecha límite que tenía que cumplir sí o sí, pero no estaba durmiendo nada el tipo. Tenía un solo día para recopilar información, para intentar ver películas, para intentar hacer algo. Y al final eso siempre juega en contra cuando se le debe dar una conclusión a la obra. Por ejemplo, si les gusta Hunter x Hunter y les encantaría ver el final, tengan paciencia, porque el autor de Hunter x Hunter, Yoshihiro Togashi, para Yu Yu Hakusho lo intentaron presionar los editores, para que haga ciertas cosas, y luego hizo lo que se le vino en gana, hizo el final que se le vino en gana, y nadie quedó satisfecho. ¿Por qué? Porque hay algunos autores que pueden ceder a la presión del editor, pero hay otros que saben el poder que tienen en la revista, que saben que tienen mucho reconocimiento, que saben que su obra es fundamental para la revista. Y a partir de eso saben negociar, como es el caso de Togashi. No sé si vieron el último tomo que salió de Hunter x Hunter, pero fue el top 1 en ventas. Y entonces así, obviamente Togashi se puede tomar todos los descansos que quiera. Otro motivo, que también es bastante válido, es el hecho de la calidad que puede tener una obra. Porque hay obras que simplemente te drenan mentalmente. Por ejemplo, el autor de Vagabond acabó drenadísimo luego de la batalla de los Yoshioka, y se tuvo que tomar varios descansos a partir de ahí. Y a partir de ahí es cuando comienzan los hiatus de Vagabond. Obviamente ya había hiatus de antes, pero esa es la parte más complicada de Vagabond en sí. De hecho, si vieron el arco de Sasaki Kojiro, en el documental de Takehiko Inoue menciona que durante esa época también tuvo un hiatus bastante largo, creo que fue de dos años, porque perdió toda la motivación para dibujar Vagabond. Porque dibujar Vagabond para Inoue no es algo que sale natural, es algo para lo que se tiene que esforzar muchísimo. Por mucho que a ti te guste algo, les voy a poner un ejemplo personal, pero yo no tengo nada que ver con Inoue obviamente, y hay muchos vídeos que me encantaría hacer en este canal y que la gente vive pidiéndomelos. Pero la verdad es que cuando la ambición es tanta, es un poco complicado hacerlo. Por ejemplo, el propio caso de Vagabond, el propio caso de Tokyo Ghoul, son obras muy complicadas de abarcar, que requieren muchísimo trabajo y que incluso si tienes una recompensa asegurada, porque a la gente le gusta mucho o lo que sea, no es fácil ponerte a trabajar en eso. Simplemente te trena mentalmente. Por eso muchas veces hago vídeos de obras que nadie me pide, pero que son mucho más fáciles de abarcar. Porque no siempre tienes ganas, como Inoue, de embarcarte en un viaje psicológico, filosófico, intentando comprender el significado de ser infinito, comprender montones de cuestiones del budismo, intentar desarrollar un personaje tan complejo como Musashi, intentar tocar personajes históricos que son muy complicados de abarcar, como lo son el propio Musashi Miyamoto, Sasaki Kojiro, Yagiyose Kishosai, Ito Itosai. Son personajes históricos y muy icónicos en la historia de Japón. No es tan fácil como simplemente decir, me voy a poner ahora a dibujar Vagabond, me dieron ganas de dibujar un nuevo capítulo. No, no es tan sencillo como eso. Porque además uno tiene que planear bastante a futuro el cómo va a seguir la obra. Tú no puedes volver con un capítulo cualquiera en el cual haces lo que se te venga en gana. Y luego también se juntan varias de estas cosas. Yo no sé los motivos concretos por los que Miura se tomaba tanto hiatus. No sé si es por motivos de salud, no sé si es simplemente porque dibujar Berserk toma muchísimo tiempo, pero lo cierto es que es muy probable que Miura se aburriera en el camino de hacer Berserk, que Berserk fuera muy complicado de hacer y entonces recurría a intentar hacer otros proyectos artísticos. Y porque en general, por mucho que te guste algo, si vas a estar un mes, bueno, puede ser que sigas teniendo la pasión por eso. Si vas a estar seis meses, puede que vayas perdiendo un poco la pasión y simplemente te lleva adelante la disciplina. Pero si vas a estar 20 años haciendo la misma obra con el mismo personaje, no tienes las mismas intenciones que en el primer capítulo. Entonces estas historias también son rehenes de ese tiempo tan largo que toman en publicarse. Y por eso mismo muchos de los temas que a mucha gente fascinaban en un inicio, digamos, por ejemplo, de Berserk, luego cambian a lo largo de la obra. Primero porque una obra es obvio que va a ir cambiando a lo largo del tiempo, porque si no simplemente se vuelve aburrida y es siempre lo mismo. Se vuelve básicamente la típica obra de el villano de la semana y ya. Y segundo porque el autor no es el mismo. A lo largo de la vida del autor puede que vaya encontrando muchísimas cosas en su vida, personal estoy hablando obviamente, que le hagan querer escribir de otros temas. Pueden formar una familia, pueden tener un hijo y pueden querer hablar de esos temas en su obra. Puede que la propia obra, por la oscuridad que tiene, por lo edgy que puede ser, no se los permita. Y eso también genera un bloqueo creativo. Y todos estos motivos también llevan a un burnout, que es básicamente estar quemado de lo que haces. Que simplemente por mucho que te fuerces, por mucho que en tu mente quieras hacer eso y quieras levantarte a hacerlo, tu mente te juega una mara pasada y simplemente no puedes. Incluso si estás físicamente impecable, hay cosas que simplemente deben tener una duración y ya. Porque si no terminas un trabajo en tiempo y forma adecuados, simplemente te vas a quemar del tema. Un ejemplo que es todo lo contrario a esto, diría yo, es el de yoyos. Yoyos se divide en muchísimas partes, ahora mismo tiene nueve partes, y cada parte cuenta algo diferente, pero ciertamente siguiendo el estilo de la obra. Y ahora aquí con esto se permite finalizar una obra en un tiempo prudente, abarcar el género que se le venga en gana abarcar. Incluso si a cierta gente no le gusta ese género, porque el estilo de yoyos se mantiene. Entonces si a ti no te gustan las historias de mafiosos, digamos, de todas formas te vas a ver la parte 5 de yoyos, porque tiene el estilo de Araki y ya. Y cuando Araki ha tenido ganas de hacer historias más largas, más complejas, de abarcar diferentes temas, ha hecho por ejemplo la parte 6, la parte 7, la parte 8, ahora está haciendo la parte 9. Y así yoyos se mantiene siempre fresco. Hubo otra táctica que usan los mangakas para esto, es simplemente hacer arcos temáticos. Por ejemplo, en Hunter x Hunter. En Hunter x Hunter tenemos el examen del cazador, que bueno, es una introducción a todo el mundo de Hunter x Hunter, a las peculiaridades que tanto le gustan a Togashi. Luego tenemos el arco de Coliseo, que son más bien batallas uno contra uno y ya. Tenemos el arco de Jornu, que es una historia de crimen, mafias y venganza. Luego está Grid Island, que a mucha gente no le gusta, pero a mí me encanta porque mantiene el estilo de Togashi de hacer lo que se le venga en gana. Que es simplemente un mundo alternativo, digamos prácticamente un isekai, en el cual todo se rige a través de un sistema de cartas y todo esto. Y obviamente no es un arco perfecto, pero a mí se me hace muy interesante. Y luego cuando Togashi tuvo ganas de abarcar temas más políticos, sociológicos, biológicos, hizo el arco de las hormigas quimera. Y esto se enlaza con el último punto de este vídeo. Yo considero a todos estos arcos de digamos Hunter x Hunter, prácticamente como si fueran obras individuales en sí. Porque al final se mantienen a lo largo de tanto tiempo, acaban teniendo temáticas tan únicas y sus temas se diferencian por completo del anterior arco, solamente conectados por los protagonistas, por los personajes en general, pero los temas se siguen diferenciando. Que ya para mí se siente como una obra independiente. Y para mí las hormigas quimera son las hormigas quimera. No es Hunter x Hunter como si fuera una obra individual. Las hormigas quimera es su propio arco separado en Hunter x Hunter, en el cual Togashi habla de temas biológicos, políticos, sociológicos, como ya les dije. Y Hunter x Hunter en general me parece el ejemplo perfecto de esta clase de cosas. Entonces, ¿vale la pena o no ver una obra sin final? Pues yo creo que sí, simplemente. Como les dije en la introducción del vídeo, para mí Berserk, Vagabond, Hunter x Hunter, Vinland Saga, son obras que no tienen final, aunque Vinland Saga está a punto de terminar, pero bueno. Y varias yo no les veo un final a corto plazo, ni a mediano plazo, ni siquiera a largo plazo. Pero si bien una obra tiene que finalizar sus temas, Guts tiene que tener un final en Berserk, Musashi tiene que tener su final en Vagabond, y Hunter x Hunter, bueno, no sé, en algún momento llegarán al continente oscuro. Si bien todas estas cosas son ciertas, yo la verdad es que valoro mucho el camino, y lo que yo me llevé de esas obras en ese tiempo que las estuve leyendo o viendo. Porque no jodamos, son muchas obras para leer estas obras. Berserk tranquilamente te puede tomar 50 horas en leerla entera. En ese tiempo literalmente te puedes ver 25 películas. Y todas esas películas tienen final, pero el hecho de que tengan un final, el hecho de que incluso tengan un final decente o buenísimo incluso, yo creo que no le quita mérito a Berserk. Porque Berserk logra construir arcos narrativos con finales satisfactorios, muy bien hilados, muy necesarios, y que desarrolla a sus personajes de la forma ideal. Tampoco es que haya poco contenido en estas obras, hay muchísimo contenido. Y a mí no me urge ver el final de Berserk, al igual que tampoco me urge ver el final de Vagabond, porque yo como consumidor me siento satisfecho con lo que esas obras me han dado. Me han dado muchísimos mensajes, he disfrutado muchísimo sus arcos narrativos, y si bien siempre me hace ilusión cuando vuelve Hunter x Hunter, cuando vuelve Berserk, cuando algún día, si es que se puede, vuelva Vagabond, me parece simplemente una falta de respeto decir que no valió la pena leer Berserk simplemente porque llegué al último capítulo y no había final. Simplemente me parece una falta de respeto a 20, 30 años de trabajo de Kentaro Miura. Muy bien hecho, muy bien hilado, hecho de forma profesional, con muchísimos pequeños mensajes en el camino, con muchísimos finales satisfactorios dentro de esa propia obra, como lo puede ser el arco de los niños perdidos, el arco de la condena, el arco de la edad dorada. Hay montones de finales muy satisfactorios que se encuentran en Berserk, pero que no finalizan por completo el arco de Guts. Pero ya en estas obras, que se serializan a lo largo de tanto tiempo, el protagonista acaba siendo una excusa para mostrar diferentes historias que los mangakas quieren terminar en el tiempo que un arco narrativo dura, y las cuales también contienen valiosas lecciones para cada uno. Está bien, sí, el arco de Guts todavía no ha concluido, pero es un personaje tan complejo, un personaje con tantos matices, con tantas capas, con tanto desarrollo detrás, que primero no es sencillo terminar su arco cuando una obra se extiende a lo largo de tanto tiempo, y segundo, su desarrollo se siente tan satisfactorio y completamente humano, que para mí ya es conclusivo en ciertas etapas. Yo esto de ver si una obra es buena o mala, dependiendo del final, me parece, como ya les dije, faltarles respeto a 20 años de trabajo, hecho de forma excelente, solamente para valorar una obra que se finalizó de forma mucho más sencilla, obviamente meritoriamente, pero se finalizó de forma mucho más sencilla hace muchos años, porque la obra daba para eso, tal vez. Pero una obra como Vagabond no es tan sencillo finalizarla así sin más, es ser demasiado radical, hay cosas que se extienden a lo largo de tanto tiempo que un simple error al final no quita todo lo pasado, y todo lo pasado tampoco quita ese error al final. Y yo en lo personal, si hay que elegir entre que Vagabond termine, pero a las apuradas, con mal dibujo, sin hacer lo que Inoue quiere, y sin que Inoue simplemente lo disfrute, sin que Inoue esté motivado para hacerlo, yo prefiero que no termine si es así. Y yo de Vagabond me llevé muchísimo más que de muchísimas otras obras que están terminadas, y a Vagabond nadie le quita lo bailado. Al igual que a Berserk, al igual que a Hunter Hunter, y al igual que muchas otras obras que marcaron mi vida muchísimo más que otras obras que yo sé que han finalizado, pero que yo no considero que el hecho de tener un final para su personaje, y un final para la obra en general, las coloque por encima de estas obras que he mencionado. Porque hay obras que se acaban volviendo demasiado complejas, hay obras en las que el protagonista, si bien tiene un cierto desarrollo, acaba siendo una excusa para explorar el mundo, para descubrir nuevas historias, para descubrir nuevos significados, y simplemente reflexiones y más. Yo entiendo que es un poco frustrante empezar a leer una obra y ver que el último capítulo fue publicado hace 10 años y no hay posibilidad de que vuelva. Pero la verdad es que eso no me quita todos los otros arcos que ya están finalizados. Está bien, Vagabond ahora no ha seguido en el arco de Kokura, y ese arco queda incompleto, inconcluso, y se siente insatisfactorio. Pero para mí, todos los demás arcos de Vagabond se sienten satisfactorios, se sienten bien hechos, se sienten conclusivos. Yo siento que me lleve muchísimo de esos arcos. Y si bien la historia luego continúa como Usashi, y me gustaría ver qué pasa al final como Usashi, me encantaría ver el duelo final con Sasaki Koyoro. ¿Acaso me hace falta simplemente un tomo con un duelo muy bien hecho, un poco mediocre, malo? ¿Acaso eso me hace falta para calificar a todos los otros 38 tomos que hay en Vagabond de buenos, malos o mediocres? Pues la verdad, yo creo que no. En general, todo este vídeo ha sido una forma de explicar con mucha más paciencia el por qué se dan esta clase de situaciones. Escribir una obra, un proceso creativo, no es tan fácil como uno lo ve a simple vista. Uno ve el resultado final, pero uno no ve todo el trabajo que hay detrás de eso. Incluso ese propio vídeo yo lo he tenido que estructurar, lo he tenido que pensar muchísimo, he tenido que hacer mil pausas porque están los perros ladrando y siempre que estoy grabando están los perros ladrando. He tenido que editar todo el audio, he tenido que poner las imágenes, las transiciones, los gráficos, la música y todo eso para que tú luego lo consumas en muchísimo menos tiempo del que a mí me tomó realizarlo. Y entonces parece que hacer un vídeo, incluso uno tan sencillo como este, es fácil. Pero la realidad es que no es fácil. Y eso sin contar también el trabajo previo, la experiencia previa a hacer este vídeo. La cantidad de veces que he estado grabando, no sé, cuatro horas seguidas. Las pruebas que he hecho para aprender a iluminar todo, conseguir la cámara, conseguir un PC bueno. Todo ese trabajo es algo que nadie ve, pero que uno como consumidor tiene que valorar. Porque algo creativo, por muy mínimo que sea, cuesta de hacer. Entonces, mi filosofía a la hora de consumir obras es la de valorar lo que ya haya habido antes, no tomarme demasiado en serio cuando algo actualmente no vaya tan bien y apreciar lo bueno que salga. Porque al final parece un poco irónico el tener que explicarlo de vuelta, pero estamos aquí para entretenernos, para inspirarnos, para disfrutar. Ni el manga, ni el anime, ni las películas, ni los videojuegos, ni los propios libros. Deben ser un medio que simplemente nos provoque frustración, que odiemos. Y por eso también me gustaría hacer un análisis de Ratatouille hablando de todos estos temas. Pero bueno, ese es tema de otro vídeo. Muchas gracias por ver y hasta luego.